Buenos días chiquillas, como están todas mis bellas, mis hermosuras? Chicas yo estoy por acá, terminando de limpiar, de todo Me puse un poquito de agua, de ajaros en este pelo que lo tengo como, ay no se Voy a ir ahora a comprar la merienda a los niños chicas Porque ustedes saben hoy el lunes de la nevera no hay nada y bueno, tengo que ir a hacer eso Así es que nos veremos más luego Chiquito belleza Hola chiquillos, miren que chula está este canal Me llamaron de la escuela que esta mujer, tuve un accidente, tengo que ir a llevarle un pantalón Ya saben lo que es eso Así es que vamos y le llevamos un pantalón Con mis lentes Le llevamos un pantaloncito Y ahí me voy a comprarle eso Ok Ve ya, ve tuve que tráeme a Samuel porque no se quiso quedar en la escuela Y Está comenzando a hacer una pizza y yo pedí esto Aquí estamos en el Dollar Tree Si Ya ustedes saben, andando con Samuel porque Si We talked about this with the pizza thing ¿Qué? We talked about this with the pizza With the pizza We talked about this Tenemos que apurar no vellas porque ya mismo Hay que sacar a Samuel A Manuel Porque Samuel, así como lo ven Es bien lento, anda con Samuel Caminando Se dura mucho Esta butter A mi me gusta la que dice light butter Esta porque Porque esto tiene mucha grasa Voy a llevarlo nada más Dos de esa Oh my Ya se fue Samuel Sale Este es un guate Que este es mucha chica Que encontramos un gusano en la lata de Goya Si ven Esta es la lata de Goya María Eugenia compró dos Que no la hizo ninguna de las dos Esta al parecer no tiene los gusanos Pero quien va a cocinar Producto de esto Ya si ya se encontró Un gusano Como ustedes pueden ver Está muerto Está muerto ¿Verdad Mari? Pero miren que pájaro más grande hay ahí Eso para que ustedes vean Que la Goya no es confiable Uno no puede estar comiéndose Esos productos así O cuando ustedes lo hagan Lo tienen que lavar María Eugenia se dio cuenta Porque María Eugenia lo lava Ella le bote el agua Y lava Lo guandule cuando lo hace Y por eso ya encontró Ese pájaro tan grande Vean Yo de noche no quiero cocinar Lata Ahí sí Y si vemos Si hay más Mari Me dicen que no hay más No hay más No hay más no Es una coincidencia En 38 mil millones de plata Tú lo sacaste todo No puede haber más de uno No, no puede haber más de uno No, no puede haber más de uno 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 Me hice Ahora tengo yo un hinchado Si ven Parece que tengo un anzuelo ¿A quién le habré negado yo algo? Bueno, vean Después del incidente que pasó con el gusano Ahora Yo no he podido comer Te voy a comer porque tengo hambre Mucha hambre Ay Dios mío Yo sigo y sigo Con esa vaina de Youtube La monetización y eso Y por más que yo le busco No le encuentro No encuentro El truco En los tres canales que yo tengo Hay un canal que me Me deja Que yo tengo Las Cuatrocientas horas O minutos Que se yo Y tengo los suscriptores Pero entonces no me deja monetizar Y no sé por qué Ay, yo no sé Qué voy a hacer Pero mañana Me voy a ir De una amiga Que vamos a hacer Videos Y voy a ver Si ella me ayuda En eso Tengo Tengo agua de arropuesta En el pelo Ella Pero tengo que terminar Esta de ponerme Porque Samuel Manuel Pero Dios mío Señor Váyanse a cotan Bueno mis bellezas Este video Lo va a terminar aquí Yo sé que no tiene nada De bueno Ni nada Bueno si tiene algo De bueno Porque hoy Pasamos Una mala experiencia Pero yo las dejo Bellas Yo estoy aquí Es súper tarde Hice un en vivo Pequeñito ahora Acabé de comer También ahora Y todavía sigo En Youtube Pero ya me voy a acostar Le doy la gracia A todas mis hermosuras Que me acompañaron Hasta este momento Le doy las gracias Lo agradezco En el alma Ustedes no saben Cuanto Y nada Mis bellezas Vamos a esperar En Dios Que todo se solucione Esto de Youtube Que podamos Que podamos Llegar a nuestra meta Cada una de nosotras Buesito para mis bellezas Las amo Mucho 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 Y nos vemos pronto En el video Vlog Próximo Gracias Gracias.